Es tan estupenda como tú pensabas, o también se agota el beso de una extraña. Y es que el día a día es puro desgasta y se lleva todo, todo por delante. ¡Qué guapa eres, madre! Yo es que noto abastura en tu rostro, solo que mientas, dime la verdad, ¿eres feliz o es que te pasa igual que a mí? ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!